Que mi mundo se me vino encima, que te quiero y te querré mientras vivas Y que quiero que vuelvas, que vuelvas, y que quiero que lo entiendas, que entiendas En mi idioma tengo que decirte, que te quiero con todas mis fuerzas Ay amor, cómo extraño tus besos, soy cañón pero no soy acero Soy tu barbeón que no tenga miedo, sin tu amor ya no puedo vivir Y ya no aguanto otra noche sin ti, y quisiera gritárselo al viento Que quiero que vuelvas, que vuelvas, y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima, que te quiero y te querré mientras vivas Y que quiero que vuelvas, que vuelvas, y que quiero que lo entiendas, que entiendas En mi idioma tengo que decirte, que te quiero con todas mis fuerzas Y que vamos se presionando compadre, bien rápidamente la playa solo se llama esto Que suena bonito y sencillo